Vamos despacio. Primero tienes que demostrarme que realmente vas a invertir en mi carrera. Si quieres dinero e influencias, vas a tener que dar más que simples besitos. No solamente tú, sino también las chicas de tu grupo. Entonces quieres un show privado. Bueno, ¿por qué no me das un adelanto? Gracias.